En Granada fueron inaugurados proyectos que impulsan el desarrollo del turismo rural comunitario, gracias a las coordinaciones del Instituto Nicaragüense de Turismo y el financiamiento de la Unión Europea a través del proyecto Ruta Colonial y de los Volcanes. En la isla Zapatera se inauguró la construcción de un aula arqueológica y en la isla Charco Muerto rehabilitación y mejoramiento de infraestructura. En esta aula arqueológica vamos a encontrar tanto cerámica antigua como artefactos líticos, réplicas, interpretaciones de Petrogilfo. Vamos a encontrar una zona de senderización, una zona de habitamiento para que el visitante se enriquezca tanto de la cultura como de la naturaleza. Otro de los proyectos inaugurados fue el mejoramiento de acceso al mirador del Cerro Pozintepe, situado al sur de la ciudad colonial, donde los locales y visitantes podrán apreciar la belleza de la ciudad colonial, incluyendo sus isletas. En la comunidad de Las Prusias se inauguró un ecoalbergue que incluye un área de investigación. Lo que hace es vincular a la comunidad al turismo rural comunitario sostenible y a la vez vincularlo a la cadena de turismo del casco urbano. Lo que ha sucedido en Granada es que muchas de las comunidades semirurales, semirubanas, han quedado fuera de la cadena y entonces requieren de iniciativas como esta para poder brindarles fuentes de ingreso, vinculándolas al turismo del casco urbano de Granada y traer ese turismo a las comunidades rurales. Desde Granada, les informó Ulises Busto Chávez.